hola amigos hola amigos un saludo para todos los que nos miran el día de ahora me encuentro con elisabeth araceli y mi persona pues aquí vamos amigos hay mucha calor estamos llegando casi a noviembre ya dos días a dos días para llegar a noviembre y hay mucha calor bastante calor y pues aquí nos encontramos a estas otras chicas verdad así que vamos a ir a refrescar van niñas está bastante fuerte y aquí quien tenemos ahí a quien tenemos aquí ya teníamos días de no grabar con estas chicas verdad amigos no sé si las extrañaban cuéntenos ahí en los comentarios verdad si hacían falta estas chicas su ley más verónica porque te habías ausentado porque te habías ausentado ni cuenta lo que como casi no me quedaba lugar de grabar en el día este más que todo en la noche no lo más y usted como la noche trabajan entonces les dificulta pero ahora dijimos que vamos a grabar verdad y primeramente vamos a estar grabando un poco más seguido en el día para poder grabar con estas chicas verdad así que vamos a ir con todos amigos aquí tenemos a araceli que ha comentado que el sol es el año dice y y y y pues me iba diciendo que hay un encargo que nos partemos porque no nos va a pasar de abajo así que aparte así que aquí vamos aquí van estas chicas van a ir a mojar el chunchucuyo por si no se lo han lavado se lo van a ir a lavar ahorita veronica te vas a ir a lavar el chunchucuyo y extrañados a la veronica yo sí y mirar ni el abrazo le doy a la sule lo que siempre el abrazo verdad estoy volando aquí vamos amigos y su ley y y y hasta ahora su ley así que amigos este vamos a estar grabando también de noche verdad lastimosamente estas chicas no la vamos a poder tener porque como están trabajando verdad bueno cuando nos queda su ley que día este no trabaja de noche depende o no sé es raro el día que porque este vamos a estar haciendo unos videos allí saliendo a acampar este en la oscuridad para que puedan ver amigos como se mira aquí en la noche verdad o si vemos algún fantasma algún susto verdad su ley más y les estoy diciendo ahí a los suscriptores de que vamos a es de votar ese gusto que vamos a vamos a estar grabando unos videos allí de noche para ver si logramos ver para ver si logramos ver algo en la noche porque como dicen que en la oscuridad a veces se ven fantasmas se ven cosas ajá sobrenatural así que vamos a estar grabando ya viene el día de halloween vamos a grabar un videíta de medio susto verdad así que esperemos nos salga bien lamentablemente vamos a poder tener esta chica verdad te acordás cuando hicimos aquella vez el río ah si bien me acuerdo bien este vamos a estar subiendo ahí unos videos verdad no los hemos grabado pero ya los tenemos este pensado verdad vamos a vamos a grabar uno donde este donde 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 este salgan fantasmas y todo eso verdad así como aquella vez cuando venimos al río se les va a que asustaron a la asustaron a la jocelyn ya verdad ah si 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 ah si 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 telman un saludo para vos saludo para jocelyn si nos mira saludo saludo para los vamos vamos a ver que tan pendientes están estas niñas si nos miran verdad que vamos a hablar vaya vamos a ver vamos a ver de que van hablando van a quienes a las de aquí a las que estuvieron aquí en el canal X pero y de que estábamos hablando anteriormente pero también vamos a saludar a los que ven los videos y los comentarios saludo 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 aquí nos encontramos en el bordo amigos 3 arriba y 3 abajo vamos hacia el rillo la verdad está un poco caloroso aquí en el salvador amigos estamos en el 29 de octubre 29 de octubre del año 2024 casi amigos despidiendo ya este mes porque se nos está yendo todo este año ya dos meses estamos ya de este año y pues amigos este esperamos que el otro año que venga va a ser demasiado bien de muchas bendiciones y gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado para que así es para también para seguir aquí en el canal pues no desmayarnos porque a veces nos entra como este desánimo huevas y todo eso va quedan y queremos ganado y todo eso verdad pero este amigo nosotros nos motivamos con sus comentarios sus buenos comentarios verdad así que vamos a seguir amigos para que podamos ir a echarnos ese baño porque está haciendo mucho calor pero antes que nada vamos a quizás vamos vamos a entrevistar a esta suleima y a verónica a verónica les vamos a hacer unas preguntitas preguntitas venganse para acá chicas qué bonito suele aquí te vas a parar vamos a hacer unas preguntas vamos a tomar unas fotos ya llevamos ya llevamos como dos meses casi que no grabamos este con ustedes con ustedes casi dos meses para sulema si amigos ni porque vivimos tan cerca verdad pero como a veces nos dificulta eh a donde ah si tengo día tengo día este bueno este como bien decimos verdad que en el día casi no nos queda este mucho chance pero ahora sí y esperamos que estos días igual tengamos este lugar para seguir grabando verdad y llevarles contenido a ustedes también y gracias por el apoyo y pues no más le doy unas palabras a le doy palabras a sulema para motivaciones y todo eso verdad a todos los que me extrañaron no les hacía ni falta aquí estoy ya a dar lo mejor no gente gracias por siempre estar apoyando nuestros videos estar viendo aunque no se suben mucho porque yo he estado siempre pendiente de algunos videos y casi solo veo que grabas a veces en vivo así es pero vamos a seguir grabando a dar todo de nosotros verdad sulema suscríbanse así es vaya Verónica vente por acá tenemos a Verónica si vamos a entrevistar a Verónica si vamos a entrevistar a Verónica ahorita como te sentías Verónica como te has sentido todos estos días que no has grabado con nosotros este la verdad es hola que que entonces que sentías mas que todo solo el día sábado te lo has mirado es que como casi ni el cacho me miraba bueno es que como como bien no se si se dieron cuenta que fue no estuve una semana estuve en San Salvador no 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 ya lo vamos a revisar ya lo vamos a revisar ya lo vamos a revisar así que amigos este por eso no nos grabamos un poco mucho verdad pero ahora si vamos a dar todo lo mejor de nosotros somos siete falta Nuri Nuri no nos pudo acompañar el día de ahora pero esperamos que nos acompañe en el próximo video así que un saludo para todos ustedes amigos y gracias por el apoyo verdad Suleima verdad Verónica si saluditos amigos ya los extrañábamos también que se escuche que se escuchen todo esto que se escuche un grito en todo este bordo miren que chivo estar en medio de la naturaleza en medio de este bosque que genial mira así que así es estamos en lo alto mira esta gema bueno no se logra ver bien hasta allá pero estamos en medio de de un bordo así que amigos un grito fuerte para todos los suscriptores nos vemos nos vemos bye